El original de WIWI, donde es el sitio ideal para el Día de las Madres. Y en ese día tan especial, somos la Casa del Chuletón. Además tenemos bandeja de entremese, chicharrones de pollo con carne frita y lo puedes acompañar con tostones, papas fritas o mofongo. También tenemos marisco. Todo en un ambiente familiar. Carretera 123, Barrio Saltillo, en Ajunta. Puedes ordenar por teléfono al 829-1823.